Música Caminhão de garrafa capota na marginal e provoca encarrafamento Cato da ex-presidente Dilma Rousseff morreu espiados no ano passado Música Jornal e simile e cozique Notícia Só nós roubam a autorema e não deixam bichas Cato é multado por transportar laranjas do rio Solimor Música Jornal e simile e cozique Notícia Jornal e simile e cozique 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 Jornal e escolher de valor Jornal e � наши Jornal em contas Stay ¿Vale? ¿Vale a ver si puede irme a ayudar? ¿Vale a ver? ¿Será que podría ser una profesora? ¿Vale a ayudar? 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 ¡Aa, muy bien! ¡Balos a la profesora! ¿Se da la profesora? ¿Se está puedo tomar? ¿No? ¿Vale a ayudar? ¿Se tiene algún problema? No, no, no. Está todo bien, está todo bien La profesora, ¿só se mueve? Sigue, se져. Selece, selece. Selece, 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 selece. A cheira va a segurar o jornal E yo voy a pegar aquí un cobertador de jornal Un cuerpo que fue desarrollado en los Estados Unidos y fabricado en la China. ¿Qué es eso? Que susto, rapaz. Es un negocio muy maluco. Es un negocio muy maluco. Es un negocio muy maluco. Para de hacer maluco. Porque la criança es tinteera. No enteera. Voy a aportar el Jornal de la Pondela, ¿no, pessoal? Atención. ¡Ale! ¡Ale! Todo el mundo con la Pondela Beatriz. ¡Vamos! Voy a aportar el Jornal. ¡Eee! Espera, 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 espera. ¿Ves con este tipo de foto? ¿Ves con todo el mundo que cortó el Jornal de este tipo? ¡Eee, mamá, mamá. Esqueci主. A gente quer emoción. Vamos fazer mais difícil? A Xena gosta de emoción. Ela gosta de perigo. Faz assim, Xena, oh. Dobra uns três dedos mais ou menos. Tempouro, duro. Mais ou menos, né? Ó, é só dobrar, passar o pincel assim, Xena, oh, e aí a gente vai cortar este jornal. E aí pessoal, a Xena vai fazer este jornal para hacer un rubro muy legal para ustedes si quieren, no importa ahí Sheila, a gente enrola este jornal esta parte que vamos a jugar ahora porque este jornal da noticia cada vez, ¿no? ahí vamos a rolarlo así, ¿no? ¿estás bien ahí, pessoal? ahí después de enrolarlo, tenemos dos canudos el canudo es un chuchuchuco y el canudo es un chuchuchuco ¿no? ¿no? es un chuchuchuco, ¿no? yo iba a hablar que estaba mejor que el bebé, pero yo le dio una celda yo tenía que iría así la ropa de un chuchuchuco, ¿no? la sol, se cura aquí así pide de frente con la patéa y se cura así con otra mano, ¿no? ahí la Sheila va segurar, ¿para encortar ahora, pessoal? ahora, ¿poc? vamos a desmarlarlo aquí direitinho vamos a hacer un chuchuchuco ¡ahí! ¡ahí! ¡ahora sí, pessoal! ¡todo mundo va dando alergia positiva! ¡Adición! ¡derrumban los tabones! ¡ahí! ¡oh! ¡um bote! ¡ahí! ¡nois bote! ¡ahí! ¡era para ser 15, pero el cabrón ya fue igual! ¡ahí! 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 ¡Suscríbete al canal!